Llegó el día. Lo has guardado en secreto todo este tiempo. Solamente lo saben unos cuantos, pero es momento de que todos lo sepan. ¿Mi número de celular? ¡Claro! Porque ahora con Telcel te ahorras 50% o 25% en las llamadas que entren a tu celular, dependiendo del plan en el que estés. ¡Dile a todos que te llamen! ¿Qué esperas? Con Telcel ahorras más. Háblame a mi Telcel. ¡Gracias!